¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Dux, aquí me hicimos en Dragon Balls. ¡Vegeta! Ya llegando casi al final. Como ven ya no soy tan malvado, ahora estoy normal. Así que los... a ver qué sigue. Quisiera dejar su me gusta para ya acabar esto. Ya se acaba. Pero tal vez este es el último capítulo, o tal vez este... Se venga una más. ¡Vegeta! ¡Yotta! ¡Mierda roto! ¡Ponte esto en la oreja deprisa! Y le da un pene. No, le da un testículo y él tiene otro testículo y le hace en función, pues. Y le hace un pene. No, puta que... Ya, ya sabemos, ya, bla, bla, bla... Funcionarse, Vegeta... Lo bueno de la saga de Vegeta es que salieron los androides 18 y 19. Eso sí me gustó bastante. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ve... ¡Vegeta! A ver... ¿Siguen hablando estos hueones? ¡A ver! ¡Vegeta y Paparotto se juntaron! ¡Vegeta! ¡Vegeta y Paparotto se juntaron! ¡Vegeta! ¡Vegeta! Ahora sí, a ver, mini Koto, mini Koto, mini Koto, mini Koto, mini Koto, hijo de Koto, venga, ¿qué madre es hijo de Koto? ¡Origato! Derrota Caneón Bradley, Caneón Espíritu Espada del Espíritu Super Reggaeton Ok, ya Ah, no me va A ver si me gano, a ver si me sale Bien Bien ¿A poco que estaba así de que yo escuchaba? Digo porque no escuchaba doble, bueno Espada del Espíritu Espada del Espíritu Espada del Espíritu Que no lo mate No me maté, weón Toma, baila, baila para mí Baila O sea, la espada del Espiritu No quita mucho, eh A ver Dos puntos comprobado, Vegeta Saca más puntos acá que Goku, weón Porque con Goku acabé con 10, 5 y 5 Así que Vegeta es más cabrón acá en el juego Lo sabía Sí, comprobado No, Vegeta es más cabrón acá, eh Y ahora, ¿qué pasó? No, no, nunca te has dado, nunca te has dado Sí, es más que te has dado Un enemigo de la vida ¿Veo, pero... No, no, nunca te has dado Es como un enemigo de la vida No, no, nunca te has dado ¿Por qué, Kakaroto? ¡Esto es! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahora estoy dentro de... Uh... Ok, tengo que ganarme rápido Carajo Ah, me voy a ganar Acá me quiero energía, güey... ¿Qué quieres pegar, güey? Ya me ganó, ya me ganó Me voy a ver un botón que voy a reiniciar, güey... Es algo que me voy acá Ah, me voy a ganar ¡P*** madre! ¡Vamos, güey, vamos, güey! ¡Vamos! Le gané, puta de suerte, eh No, Vegeta es cabrón, güey O sea, que Vegeta tiene el poder Vegeta tiene el poder, güey, eh Yo confío en Vegeta Más bueno era no aumentar el ataque a full, eh Si no, fácil perdida ¡Ch- Cu- ¿No me afectan el veneno de la puerta? ¿De acuerdo? No, pero... ¡Pupe! ¡Pupe! ¡Vamos, regresemos! ¡Nuncrito! ¡Ay ya! Qué atabó, ¿eh? ¡No! ¡En serio! ¡El sino era así! Gaspar ¿No? ¡Begita! ¡¡¡¡¡MITr!! ¡HANBIT NUEVA! Puede ser chévere que pelee a Mister Satán Creo que en el Kudokaiken stitchi puedes coger a Mister Satán y puede ser un culo de cosas ¡El mundo se fue aca! ¡Hey! ¡Mas estos脱xos no salen! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hay un Saiyan tierno! ¿Y ahora qué pasa? ¡Hijo de Koto! ¡Hijo de Koto aparezcan! ¡Papá apareció! ¡Hijo de Koto! Venga para acá, puto. Tiene más vida que yo, eh. Ya tiene un montón de vida, eh. El pequeño este. ¿No? ¡Toma, puto! ¡Taki Pig-Pan, huevón! ¡Taki Pig-Pan, puto! ¡Hijo de Koto! 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 ¡Jiko de Koto! ¡Hijo de Koto! ¡Koto! Muy bien Adiós Bueno Y ese fue el final de Vegeta Muy bueno Más poderoso, me di cuenta Espero que si tienes el juego Si lo compras, juegalo con Vegeta Porque te vas a sorprender Bueno, yo me despido Y nos veremos a la próxima Con más Dragon Ball Vamos a ver si seguimos con más O ya cortamos Dragon Ball Vamos a ver Un abrazo gente y adiós Chau